Alejandro Soto, el presidente del Congreso que acumula 55 denuncias, no le tiene miedo a sus detractores y se mantiene firme en su postura de estar calificado para ocupar el puesto que hoy tiene. No tengo ninguna investigación. Si usted me demuestra que tengo las 55 denuncias, en este mismo momento doy un paso al costado. Al mismo político, político entre comillas, le conviene tener que mostrar ciertos resultados, qué propuestas legislativas has hecho durante tu mandato, pero ya ni eso. Entonces se ha perdido todo pudor. El presidente del Congreso, Soto, es parte de un sistema de una precariedad en la que hemos caído. Una de las principales preocupaciones del presidente del Congreso, Alejandro Soto, no es impulsar leyes, manejar una agenda política multipartidaria, ni fiscalizar proyectos. Busca cuidar su imagen y censurar a cada opositor que se atreva a cuestionarlo. Según el reportaje difundido por Cuarto Poder, al estilo de los mochas sueldos, los trabajadores de Alejandro Soto depositan un monto supuestamente voluntario a la cuenta del congresista para financiar sus redes sociales. Yo le llamo incentivo perverso. Son las personas que están dispuestas a que le mochen su sueldo, a estar cabeza baja, a hacer lo que le diga su jefe. Es una forma de recortar su sueldo de alguna manera indirectamente porque están naturalizados en ellos. Como que es muy notorio que ellos se sienten que tienen que decir la palabra voluntaria para evitar cualquier falta mínimamente ética y cualquier delito que estuvieran cometiendo. Con el apoyo de un ejército de troles, Soto Reyes monitorea los comentarios de los usuarios en el programa de televisión que él conducía en Cusco, llamada Ronda Política. Soto le pedía a los trabajadores de su despacho congresal utilizar sus cuentas falsas para hablar a favor de él, y las mejores publicaciones eran financiadas para que tengan mayor visibilidad. Por este caso, no se descarta que la Procuraduría formule una denuncia contra Alejandro Soto por los aportes de sus trabajadores para pagar la publicidad de sus redes. Ya no hay descaro, no tienen nada que perder. No le va a bajar el dedo ni el presidente de su partido, que es César Acuña. No le va a bajar el dedo la población porque no hay reelección. Entonces, ¿qué pierde? Para el politólogo Eduardo Salmón, Alejandro Soto no tiene nada que perder. Se puede victimizar si quiere. Puede desviar la atención mediática, porque sería consciente del respaldo que tiene de las agrupaciones políticas que postularon con él a la mesa directiva, como el fujicerronismo. Yo no le temo a la censura. No le temo. Existe una nueva comisión de ética con nuevos integrantes. Pero además, para su garantía, hay una moción de censura que está en camino, que yo me someto a todo ello. Acuña no tiene a nadie más interesante. Hasta qué punto se ha precarizado todo. No hay políticos formados. Alejandro Soto sorprende por el medio centenar de denuncias que acumula y viene más. El fin de semana se conoció que el presidente del Congreso construyó una casa de cuatro pisos sin obtener el permiso para su ejecución. Su propiedad, ubicada en el distrito de Yucay, en Cusco, está dentro del área monumental, es decir, en un lugar rodeado de restos arqueológicos. En esa zona, solo se permiten casas de dos pisos como máximo. Desde su casa de cuatro pisos, Soto tiene una vista privilegiada al Valle Sagrado de los Incas. De acuerdo a las normas, desde Pizaj hasta Ollantaytambo, en todo el Valle Sagrado, las construcciones de propiedades tienen parámetros. Pero Alejandro Soto prefiere saltarse las reglas para tener su comodidad a toda costa, poniendo en riesgo hasta el patrimonio cultural de nuestro país. Él viene justamente con esa lógica de esa práctica como naturalizada. Para él es muy normal. El martes, la Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Alejandro Soto Reyes por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, es decir, por hacer que sus trabajadores usen sus cuentas falsas en Facebook para limpiar su imagen. Alejandro Soto es el hombre que no se quería ir. Todo indica que su destino como presidente del Congreso es incierto. Johanna Hualpa, Nativa Nos Conecta.